Música 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 Urmi 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 Ay Urmi 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 Pues hace que aló Urmi 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 Chiti Tu hi Tu mhi aneek bhalo Mánush Ami kintu kharaap me Ami tumma juggola Ami shidhant to nye chhi Ami tumma jiveon thik a chole bhajao Ami jit dhig e khiyal dhekhau Ami bapair bari chole jachchi Tecni phone Hello 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 Shunna paki Tummaar aamar Paut Eke bari Paniere Puriškara Aamar bho Aamak e chere eke bari chole gacche Bapair bari Ekhona Ami tumma kye biae koro Biae Pore Ami tumma kye Plenae kore cox ba jare jabbo Honeymon koro Shad din Onheek maja koro Shunna paki Shunna Ekh khuši te moun chachche Tumma kye aamar dhekhthet Shunna paki Tumhi eke kach koro Ekhuni biae raha ho Aaj shara rata Aamit tumma keni eke koro Jee dhikhe chok jai Aamit shere dhikhe jau Tumhi biae rahao Shunna Amar 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 Ki jay baal nakhche Amar Amar Eke bari hii poriškara Hovay gacche Shunna Chiddi zh gul nima Amar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! No! No, no! No, nos aportan, ¡no! ¿Claro sí, de aquello? ¿Por qué? ¡Claro! ¿To te amo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.